Bueno, muy bien, hoy tenemos para presentarles un gran, pero gran equipo. Estoy, como pueden ver, muy acompañada. Tenemos aquí mucha gente en el estudio. Y, bueno, quiero presentarles quiénes son. Ellos son parte de la comisión y del equipo del Club Social Recreativo Tacuarí. Y hoy tienen un sorteo para hacer. Vamos a conocer no solamente un poquito de su historia, sino también el ganador barra ganadora de este sorteo del bono a contribución, como bien dice el pie de pantalla. Primero, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, gracias primero por recibirnos también. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, cuéntenme un poquito la historia y cuéntenme un poquito cómo inicia esto del Club Recreativo de Tacuarí. Y, bueno, ¿y en qué instancia están ahora? Porque sabemos que han hecho un gran trabajo durante todo este tiempo y que han logrado un equipo y además competir, bueno, de forma amateur. Bueno, sí, empezó hace poco esto y va de menor a mayor. Muy bien, muy bien. Empezamos con el torneo de localidades y, bueno, después este año surgió el Más 40, que participa Pergamino, Arroyo Dulce, bueno, hay varios equipos. Y la idea es, bueno, ir, suben los objetivos, tenemos que mejorar las instalaciones. Excelente. Entonces surgió el tema de hacer una rifa y la verdad que, bueno, la gente respondió de maravilla, así que agradecer mucho. Absolutamente. Eso, y agradecer también a todos los chicos que se han estado moviendo desde comisión hasta jugadores, bueno, cuerpo técnico, tenemos un cabecilla de serie que es Leo Pavicich. Sí, lo conocemos, que fue el que hizo el contacto con nosotros. Bueno. Un genio, un genio. Aquí obviamente le agradecemos muchísimo este contacto porque nos parece interesante e importante, ¿no? Dar un poco de difusión también a lo que se está haciendo en un pueblo tan chico como Tacuarí y que tenga su propio equipo, que a pesar de la situación, del año que estamos atravesando, tengan su equipo, puedan competir y además, obviamente, deben hacer vínculos, conocer a otra gente. Esto también hace que sea mucho más agradable, además de lo competitivo. Exacto. Logramos calcular que dos o tres veces a la semana nos juntamos y logramos ser a veces de 20 personas haciendo 20 kilómetros es, la verdad que, histórico ya eso. Sí, 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 totalmente. Que pase eso ya es histórico. Y dijiste algo así como que fueron a Pergamino, o sea, se van moviendo, ya ir a Pergamino ya, ¿no? ¿Unos cuantos kilómetros? Lo vamos a tener que hacer porque ahora que nos anotamos este año por primera vez, el más 40. Excelente, excelente. Acabar participar el mayor. Muy bien. Nosotros somos todos jóvenes. Claro, no, no. No vamos a... Perdón que te vendí. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que ya tienen camiseta, están súper equipados, no estamos hablando de cualquier equipito. Muy bien, ¿no? Muestren un poquito las camisetas. Bueno, acá vemos... Bueno, esta es la camiseta, digamos, de titular, gracias a la empresa que han colaborado para poder tenerlas. Y esa camiseta rosa es, digamos, para, como es, para si hay una del mismo color, cambiar. Una alternativa. Una camiseta alternativa. Hasta una opción B tienen. Una alternativa. Nah, son completos. Impresionante, impresionante. Bueno, cuéntenme un poquito ahora sobre este, bueno, contribución. ¿Lo hicieron con qué fin? Bueno, el fin es, como decía hoy, por ahí mejorar un poco las instalaciones, por ahí nos faltaban redes atrás de los barcos, redes de contención, el tema de mejorar las luces, porque para este torneo necesitamos luces. Y bueno, como dijiste vos muy bien, cuesta muchísimo todo. Totalmente. Ya cuesta ir a entrenar, si te pones a pensar. Cuesta ir a entrenar y bueno, los chicos le ponen el lomo, le ponen la voluntad. Entonces se hizo un poco para solventar todo este tema. Exactamente. Bueno, quiero que me cuenten qué se sortea. Bueno, lo que sorteamos son 60 mil pesos en efectivo, primer premio, segundo premio, acá el amigo, un parlante. Un parlante, muy bien. Y el tercer premio es una pelota de fútbol. Ok, ok. Bueno, a ver, vamos a dejar por acá del medio entonces. Tenemos a un pequeño ahí que se está viendo en pantalla, ¿sí? Que bueno, a ver va a ser el encarregado de sacar al ganador. Al ganador le vamos a dar un poquito de lugar. Por supuesto. ¿Eh? Muy bien, ahí está. Muy bien. ¿Cómo te llamás? Lucio. Hola, Lucio. Bueno, vos vas a sacar entonces tres papelitos para saber los ganadores. Sí. Bueno, a ver, vamos por orden. ¿Cómo hacemos? ¿Primero, segundo y tercero o de atrás para adelante? De atrás para adelante. Primero la pelota. Primero la pelota entonces. Dale. O sea, vamos a sacar el ganador barra ganadora entonces del tercer premio que va a ser la pelota. Sí, tenemos igual al operador que está anotando, así que de cualquier manera va a quedar todo prolijo. Sí, vamos a ver entonces. A ver, Lucio, estamos en tus manos ahora. ¿Sí? Cuando vos quieras. Mete la manito. Revolve un poquito. Revolve un poquito. Mucho, 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 mucho. Y agarra uno solo. Me encanta que se mire. Bueno, ahí salió el primero. A ver, el primero. No, a ver, permiso. Tenemos a Fabián Puyser-Cos. ¿Sí? Tenemos el numerito de teléfono, obviamente. Es el ganador entonces de la pelota. Muy bien. Está el numerito de teléfono. Ustedes se van a encargar entonces de hacer el llamadito. Muy bien, entonces, ganador de la pelota Fabián Puyser-Cos. Felicitaciones. El segundo premio entonces, ¿cuál era? Un parlantito. Un parlantito. Bien, vamos, Lucio, entonces. Revolvemos. Mucho, mucho, mucho. Ese, mira, se mira en la pantalla. Me encanta. Uno solo. A ver, che. El parlantito, Milagros Gramajo, de la localidad de Gann. Muy bien. Muy bien. Se va entonces un parlantito para la localidad de Gann. Milagros Gramajo tiene su premio. Y, bueno, a ambos muchísimas gracias, obviamente, por colaborar. ¿Sí? Vamos ahora con el premio mayor, que es el primer premio, que son 60 mil pesos en efectivo. Y, Lucio, está todo en tus manos. Vamos, Lucio. Revolvemos, revolvemos. Ahí está, elegimos uno. Muy bien. A ver, Lucio. David Blanco. Muy bien. Dice Diamante 2, 80, así que debe ser de nuestra ciudad. Muy bien. Bueno, entonces, el primer premio queda en nuestra ciudad de Salto. Tiene el primer premio, 60 mil pesos en efectivo. Y, también, dejó su numerito de teléfono. Y ellos van a ser quienes se encarguen, entonces, de, obviamente, llamar y entregar estos premios. Chicos, gracias a todos los que han colaborado con el Bono Contribución. Muchísimas gracias, obviamente, como siempre decimos. Y, bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por recibirnos. Por favor. Damos el espacio. Muchas gracias. Chicos, nosotros ahora, entonces, no sé lo operador que dice, nos vamos a un pequeño corte o videíto. Volvemos enseguida. Gracias.